La gobernadora subrogante de la provincia de Melipilla, Fabiola Freire, informó que se levantó la alerta roja comunal para San Pedro, tras el incendio forestal que afectó el sector de Loencañado, el cual dejó una superficie de 40 hectáreas consumidas. La autoridad manifestó que se trata de una gran noticia, ya que el fuego pudo ser contenido gracias a la acción de bomberos, brigadistas de CONAF, helicópteros y el apoyo del avión Iluchín, quien realizó descargas para contener el paso de las llamas, las que por un momento mantuvieron en peligro cerca de 50 viviendas. Paralelamente, la gobernadora subrogante indicó que se encuentra controlado el incendio forestal que afecta al sector El Durazno de la comuna de Alhue. Finalmente, Fabiola Freire destacó el trabajo mancomunado de los equipos de emergencia, brigadas de CONAF, bomberos, carabineros y equipos de gobernación, que estuvieron trabajando en ambos siniestros, quienes han estado en permanente terreno trabajando y monitoreando la situación, reiterando con ello el llamado a la responsabilidad y a denunciar cuando se conozca a posibles responsables.